Ja 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 E.D.W. Beats produciendo La maldita 668 Christian Tisca Charco, Zona Oriente Ah, mi cara no está golpeada Y aún así está herida y demacrada Tengo la mirada desorientada Y la sonrisa apagada Estar en soledad, pensé que ayudaba En el espejo me observo muerto en vida Y en vida prefiero sentirme muerto Creo que el síndrome de Cota hizo efecto Mi vida fue un infierno Las escribo en versos siniestros Al punto que respirar prolonga el sufrimiento Ya es un hecho Lo que temía sucedió al final Todo en la nada quedó Aquello que despertó mil historias Entre millones de noches Escribiendo mis sentimientos vivos Encendidos de pasión No sé, pero no encontrarías más allá de ti Ves, te lo dije Es inmenso el mar de lágrimas Y son solo sombras Recuerdos imborrables tus pisadas junto a mí El eco de tu voz se queda ahogándose en mis oídos Escuchados de un dolor desgarrador Hoy te pido vete lejos por favor Pues el llanto será mi compañía No te preguntaré por qué te vas Solo te miraré marchar detrás de ti De aquel adiós que morará en mi vida No te preocupes Si feliz tal vez un día pueda perdonarte Te pido que rompas mis cartas Y olvides todas mis palabras Susurros que te hice al oído Yo haré lo mismo Solo que aquel que ama más También es el que sufre más Pero en cuanto pueda olvidar Haré un refrán de lo que fue tu amor La patética imagen De lo que fue tu paso en mi vida No te maldigo Y no te preocupes Porque no buscaré revancha Solo vete y vive Ríete cuando quieras Pero un día se acabará tu función Y el Dios del cielo Juzgará tus hechos Ahora yo me quedo aquí Imaginando una mañana mejor Tal vez me quede dormido Y en mi despertar Jesús Se apiade de mí Despierte con una sonrisa Y adiós Adiós te digo Porque no quiero verte más Mi cara no está golpeada Y aún así está herida y demacrada Tengo la mirada desorientada Y la sonrisa apagada Estar en soledad Pensé que ayudaba Mi cara no está golpeada Y aún así está herida y demacrada Tengo la mirada desorientada Y la sonrisa apagada Estar en soledad Pensé que ayudaba Cristian Tisca La maldita 668 Edw Beats produciendo Chalco Zona Oriente Ha 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 ¡Suscríbete al canal!